Hola a todos, a mi me gustan las redes sociales, pero a mi prefiero más Facebook, Messenger, casi no utilizo Twitter ni nada de esas cosas porque se me parece una oportunidad, no sé, pero no sé, podemos, vamos a, hay Twitter, se sirve para subir videos a veces cortos, Facebook es para publicar y conocer a más amigos, Messenger para hablar con tus amigos, WhatsApp, puedes contactar a familiares, a amigos y, pues, no sé qué más hablar y, me gustaría hacer Twitter a YouTube, también sirve para subir videos largos como 3 minutos, y, así es donde pueden ver tanto videos, y, así es donde pueden ver tanto videos.